Música Mi primer gol a nivel profesional fue contra Cobras de Ciudad Juárez En el CEU íbamos perdiendo 3-1 Entonces es difícil festejar algo que, bueno, también venías entrenando como portero Luego te daban la oportunidad de delantero Y íbamos perdiendo 3-1 y bueno, me fui a festejar solo Porque todo el mundo fue por la pelota para ir a buscar el empate Y cuando me di cuenta, pues sí, hay que ir por el empate, no hay que ir a festejar Ya me fui corriendo, pero fue algo especial y muy raro Porque íbamos perdiendo Música Bueno, mi primer recuerdo como futbolista, creo que fue una pelota de fútbol Niño, creo que eso es inolvidable El tener tu primera pelota para jugar, para patear, para andar corriendo Por toda la casa Eso yo creo que no se te olvida nunca Música Primero guantes de portero me los dio mi hermano Porque él era portero Él era portero y en esa época ni parábamos con guantes realmente Él fue el que empezó a parar ahí en un equipo que le llevaron unos guantes Y pues prácticamente fueron eso Son inolvidables, ¿no? Él era el portero del equipo, era el portero del equipo de mi papá, de la familia, era todo Y yo prácticamente estaba en la banca Él era el mejor en esa época, era el más grande Y bueno, esos fueron mis primeros guantes, ahora sí que los heredé Me quedé con ellos y son cosas muy bonitas, recuerdos especiales Así que pues toda la familia jugábamos fútbol, todos disfrutábamos Yo creo que pues mis hermanos, ¿no? Fueron los primeros amigos que tuve en el fútbol porque pues estábamos prácticamente con ellos Pues diario, el fútbol hace esa amistad que es difícil romperla, ¿no? Y sobre todo el inicio, ¿no? No sabes qué va a pasar, lo único que busca es jugar con alguien Y pues mis amigos, mis hermanos, éramos lo mismo, ¿no? Entonces eso es algo que pues se te queda muy, muy prácticamente muy grabado Porque pues no tienes otra persona con quien jugar Más que en la casa volteas y están tus hermanos Entonces se hacen tus amigos Ah, la primera vez que recibí, se los mandé a mi papá y a mi mamá Que siempre me anduvieron pagando todo desde niño los pasajes Todas las comidas, cuando me fui a Puma siempre les decía Bueno, ya algún día les voy a compensar Y ya, se los mandé a mí, los guardamos, el cheque era... En esa época nos pagaban así Pero fue algo muy bonito Es algo muy especial El haber debutado, yo creo que para mí ha sido de lo más bonito El primer partido de mi debut Es algo que se me hizo realidad Ese sueño que todos los niños estamos pensando en jugar en fútbol profesional, ¿no? Prepararte, pensar, soñar y verlo... Ese sueño que se te hace realidad es increíble Emocionante Muy especial, muy bonito Representar a tu país Representar a México No siempre se tiene esa oportunidad de defender los colores En México es algo que a veces no lo puedes ni describir, ¿no? Es algo muy emotivo Lo tienes adentro y no lo puedes ni expresar Entonces, pero... Pero pues son momentos que nunca se te olvida La primera vez del Mundial, pues es emocionante Muchos nervios Muchos pensamientos Toda tu vida pensando en un Mundial también Piensas en tu familia Piensas en que todo México está apoyándote Sientes ese apoyo desde muy lejos Y es emocionante Es muy bonito, muy relajante No te presiona mucho El ser auxiliar no es tanta presión La responsabilidad la lleva el técnico Pero aprendí, aprendí muchísimas cosas diferentes Y bueno, sí es diferente, pues es especial Porque no hay tanta presión, ¿no? Ya no juegas Estás en la banca, pero ves de lejos todo Apoyas Tratas de enseñar algo, ¿no? De lo que viviste Yo creo que... Que el haber sido auxiliar en la selección de México Fue un gran honor Con un gran orgullo, ¿no? Que la web se haya fijado en mí Para ser su auxiliar ¿No? Gracias.